Y un tema trascendente que les quiero comentar también es que el grupo parlamentario está planteando llevar a cabo la investigación del desvío de recursos de Cedesol y Sedato. Nos hemos dado cuenta de esta situación irregular y estamos planteando, vamos a plantear a la Junta y al Pleno no sólo la comparecencia de los secretarios, sino la posibilidad de integrar una comisión de investigación de acuerdo con el 93 constitucional, aunque es discutible entiendo su alcance y siempre históricamente ha sido debatido este contenido del 93 constitucional y su reglamentación o su ausencia en la reglamentación precisa. Pero vamos a citar a comparecer a los secretarios ante el Pleno, ante las comisiones, una vez que se instalen, ante la Junta de Conexión Política, para darle seguimiento al probable desvío millonario de recursos detectados por la Auditoría Superior de la Federación a través de informes de fiscalización durante el encargo de la Cedesol y la Sedato de los años 2014-2016. También vamos a establecer conversación para citar al Auditor Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo, para celebrar una reunión de trabajo ante la Junta de Conexión Política con el objeto de conocer a detalle qué acciones ha emprendido por la institución a su cargo en torno al desvío de los recursos detectados en Cedesol y en Sedato. Pero también nos reservamos el derecho de presentar una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República para que con los elementos de la Auditoría se inicie una indagatoria. no puede mantenerse en una anécdota mediática, creo que no lo merece el pueblo de México. Nosotros hemos reiterado que es importante que la cuarta transformación de la vida pública del país inicie realmente con todo el propósito de limpiar las instituciones, de darle una sacudida al viejo régimen y de no permitir que las prácticas de corrupción y de deshonestidad simplemente se olviden y se entierren. Eso no es conveniente para nadie. Es necesario transparentar, investigar y dar paso a una investigación profunda, una indagatoria, una carpeta de investigación que nos deje satisfechos a todos y se deslinden responsabilidad. No hacemos juicios de valor, no hacemos acusaciones concretas, pero sí planteamos que debe de aclararse. Vamos a presentar un punto de acuerdo para lograr que el Pleno lo determine, lo apruebe e iniciar todo un proceso que es indispensable en el Senado. El Senado no va a callar, ni en este, ni en ningún tema, donde haya probables responsables del quebranto de recursos públicos, de la desviación de recursos públicos, de hechos escandalosos o leves de corrupción. En todos vamos a tener que exigir, actuar. Y también presentaremos, repito, en el caso de este tema, denuncias penales. Una vez que se determine, después de las comparecencias, después de las indagatorias, después de la investigación, después de la integración de la Comisión Especial, vamos a demandar, vamos a presentar denuncias penales contra quien resulte responsable.